Te quiero contar algo sobre tu teléfono de Samsung con One UI 6.1 Déjame mencionarte que también hay algo nuevo con respecto a la creación de los stickers o los adhesivos Ahora la diferencia es que pueden ser personalizadísimos a tu gusto Ahora cuando mantenemos presionado algo en la imagen para recortarla Cuando nos metemos a los tres puntitos del menú que se nos despliega Y apretamos la opción de guardar como adhesivo Ahora puedes agregarle un estilo a ese adhesivo Por ejemplo le puedes poner un contorno, un contorno más grueso Tiene un modo retro y una opción por ejemplo de como crearlo como dibujo animado Pero además de esto también se nos agrega una opción en este menú desplegable que dice editar Y es aquí dentro donde vamos a poder definir de forma mucho más precisa el recorte que queremos hacer en la imagen Esto no es todo, hay muchas cosas nuevas más que tienes que conocer de One UI 6.1 Haz clic en el video que te aparece acá en pantalla Para que vayas a ver absolutamente todos los trucos y novedades que llegaron con One UI 6.1 en tu dispositivo de Samsung